Miren, la reina de la casa. Que bien se la pasa la reina de la casa. Véanla. No, pues estás bien ahí. A todo dar, ¿verdad? ¿Ves tu cama o qué? ¿Qué? ¿Tienes hambre? Sí, mucha o poquita. ¿Eh? ¿Tienes hambre? ¿Tienes mucha hambre o poquita? ¿No? ¿No? ¿Tienes hambre o no tienes? ¿No? ¿Por qué no? ¿Tienes o no tienes hambre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes hambre? ¿No te han dado de comer? ¿Sí? ¿No te han dado de comer? ¿Eh? Ay, pinche pulgas. Sí, estás bien pulgosa, cabrón. No chingues. Me estafaron con las inyecciones. ¿No te han dado de comer? ¿ ne temo? ¡Gracias!